Buenos días, chicos. Muy buenos días a todos. Vamos a hablar entonces del manejo de la pareja infertil, definición, epidemiología y estudio básico de la pareja infertil. ¿Qué vamos a transcurrir en esta mañana? Vamos a ver, vamos a transcurrir esta clase con introducción, definición, epidemiología, edad y fertilidad, algunas características de la evaluación, la evaluación del factor femenino, factor masculino, el flujo grama y las conclusiones. ¿Qué vamos a decir de la introducción? Entonces, estamos en esta clase que vamos a aprender un poco esta mañana sobre el manejo de la infertilidad de la pareja inferna. En las últimas décadas, la mujer ha asumido roles importantes en lo que respecta a la actividad productiva de los países en desarrollo. Asimismo, en el campo político y gerencial, es decir, ha alcanzado la ansiada independencia económica en el detrimento de los mejores años reproductivos y en base a eso ha postergado la maternidad. Entonces, la infertilidad de la pareja es un problema cada vez más frecuente y que se ve año a año. O sea, mucho más la mujer posterga un poco la maternidad por alcanzar metas en cuanto a su desarrollo personal en esta sociedad. ¿Qué es la infertilidad? Es una condición que afecta más o menos hasta el 20% de las tareas de sanidad reproductiva. O sea, que es un tema que tenemos que saberlo, que tenemos que enfocar. Dentro del campo de la salud reproductiva, la infertilidad implica una deficiencia que no compromete la integridad física del individuo ni amenaza su vida. Pero es una condición que impacta sobre el deshaber del individuo, sobre su salud mental y sobre su relación con la sociedad. Entonces, puede producir frustración y graves problemas psicológicos. Entonces, repito, más que nada altera la salud mental y su relación con la sociedad porque hay algunos cánones estrictos que a veces hacen que las personas que no tienen hijos puedan sentirse no bien situadas en una sociedad, por ejemplo, que es muy machista o que piensa que la mujer está hecha para tener hijitos. El estudio de la pareja infertil siempre ha enfocado considerándose en diferentes factores. ¿Qué factores vamos a considerar? El ovulatorio, presente en alrededor del 20% de las parejas. El útero tubárico peritoneal, que se observa en el 30% de las parejas. El de migración de seme, el 10% de los casos. Y el masculino, 30% de las parejas. Cerca del 40% de todas las parejas infertiles presentan una combinación de factores. O sea, el ovulatorio, el tubo ovárico, la migración de seme. Y el 15% no evidencia ninguna alteración objetiva que lleve a un diagnóstico definido. Simplemente todo a veces sale normal y no pueden conceder. Entonces, la introducción de las tecnologías de reproducción asistida, ART, ¿no? Así sea brevia, reproducción asistida, ha brindado una oportunidad de estudiar los procesos reproductivos básicos. El desarrollo de la biología molecular y de la genética se han hecho mucho, muy importantes para el estudio, diagnóstico y evaluación de las parejas. Muchas de ellas consideradas hasta ahora como parejas infertiles sin explicación. Quiere decir que en estas últimas décadas se ha avanzado muchísimo con la reproducción asistida y con la biología molecular. Ahora, acá en el Perú, se hacen tratamientos importantes y se tiene muy buena casuística de embarazos por medio de reproducción asistida. Cosa que antes no existía y las mujeres tenían que salir al extranjero para poder optar por estos tratamientos. Entonces, conjunto de normas, conductas, recomendaciones, exámenes, diagnósticos y pasos a seguir para establecer la etiología de la infertilidad en una pareja es el estudio de la pareja inferna. Sí, pero podemos preguntar en el examen qué es, qué significa el estudio de la pareja infertil. Entonces, es el conjunto de normas, conductas, exámenes, diagnósticos para establecer la etiología de la infertilidad en una pareja. Este estudio deberá ser integral y organizado y que esté dirigido a médicos especialistas en ginecología y obstetricia, biólogos de la reproducción y todo aquel que atiende parejas con infertilidad. Quiere decir que el estudio de la pareja infertil tiene que ser hecho por médicos de esa especialidad. Los ginecocetras estudian, hacen años de estudio en cuanto a la especialidad de infertilidad. Porque son estrategias, son tratamientos que son especiales. Entonces, tiene que siempre tenerse a la mano el especialista en infertilidad para poder hacer el estudio de la pareja infertil. Luego, dentro del estudio de la pareja infertil, sí se tiene que elaborar junto con muchos profesionales de la salud. Es un estudio que requiere del endocrinólogo, del psiquiatra, del psicólogo, del ginecocetra en sí, del experto en biología molecular. Entonces, es todo un conjunto de profesionales que entran en base al estudio de la pareja infertil. Pero el que comanda, el líder de ese equipo, tiene que ser un especialista en infertilidad. Entonces, pues, no es sencillo determinar si una pareja es fértil o infertil. Es una norma, es un conjunto de normas y exámenes que se tienen que hacer en base a establecer qué es lo que tiene la pareja. Entonces, la infertilidad, después de lo que hemos dicho, se define como una incapacidad para consumir, para concebir, tras uno o dos años de exposición al embarazo con un número adecuado de relaciones sexuales. Dos a tres cada semana, lo que equivale a relaciones cada tres a cuatro días. Evidencia de A.V. sin protección anticonceptiva adicional. ¿Por qué tenemos que incidir en la definición? Porque aquí es donde hay mucha presión o alteración psicológica. Porque hay que parejas que creen que en dos, tres meses ya, si no se embarazan, son infértiles. Y la presión de la sociedad también hace que la pareja se bloquee un poco, esté muy ansiosa porque todo el mundo le dice, como ya pasaron seis meses, ya pasaron siete meses y no embarazan, seguro eres infértil. Y la mujer se va convenciendo a veces que tiene alguna patología o alguna alteración. Entonces, está bien definido que es no usar ningún método anticonceptivo, tener relaciones sin protección, relaciones frecuentes y haber pasado uno o dos años de esta exposición para decir que está en un estado de infertilidad porque no consigue. No es en menos tiempo, ni usando algún método, ni teniendo relaciones a veces con coitus interrumpido. Entonces, este tiempo de búsqueda puede ser un año, según todas las sociedades importantes que son de especialidad de infertilidad. El CED, la CEGO, la Sociedad Americana de Fertilidad, NICE. O también, otros dicen que puede ser hasta dos años. ¿Quién dice que puede ser hasta dos años? La OMS, la Sociedad Europea de Embriología, la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología. Entonces, ese tiempo está entre uno o dos años. Hay que darse ese tiempo. Hay que probar a la pareja, hay que convencerla de que puede tener un bebé, que hay que definir algunas cosas, hay que hacer toda la parte preventiva que ustedes están estudiando, que es importante un examen clínico integral de la pareja, de la mujer, hay que hacer el papá Nicolau, el examen de mamas, sacar su ecografía, su perfil de hormonas, ir viendo en ese tiempo cómo va. Y sacar de la cabeza a la mujer de que es infertil porque no concibe en seis meses, por ejemplo. Entonces, ¿la edad es importante? Sí, realmente es importante la edad. La edad es importante, se debe empezar a realizar el estudio de la pareja infertil. Luego, hemos dicho ya, de doce meses, máximo dos años de tener relaciones sexuales sin protección. ¿En quién de doce meses? En menores de treinta y cinco años. Luego de seis meses, va a ser mucho más pequeño el tiempo si son mayores de treinta y cinco. Acuérdense que el reloj biológico de la mujer es más o menos hasta los treinta y cinco años. Después de los treinta y cinco años, doctora Pinto, entonces, ¿quiere decir que no puedo tener hijos? No, no quiere decir eso. Quiere decir que después de los treinta y cinco años, vamos a poner mayor énfasis en determinar cuál es el diagnóstico de salud de las mujeres. Cómo es el diagnóstico de su fertilidad y de su capacidad reproductiva. Porque a partir de los treinta y cinco años ya pueden aparecer otras cosas. Puede aparecer una insuficiencia ovárica, pueden aparecer enfermedades crónicas, viene el sobrepeso. Entonces, ¿esas cosas pueden involucrarse en la actividad reproductiva de una pareja? Claro que sí. Entonces, ¿la edad y la fertilidad son importantes? Sí, se relacionan. Porque tiene que ver esa edad que la mujer no pase los treinta y cinco, cuarenta años, donde ya su capacidad reproductiva va de todas maneras a disminuir. Entonces, ¿quiénes deben iniciar esa evaluación? ¿Quiénes? Vamos a ver. Quienes no han logrado el embarazo después de un año de relaciones sexuales frecuentes y sin protección en menores de treinta y cinco años. Antes de un año, si existiera alguna enfermedad o algún factor de riesgo identificado para las mayores de treinta y cinco. Si la pareja cuestiona su potencial fértil por alguna razón, y ahí a veces tiene que entrar a tallar la parte psiquiátrica, psicológica. Si persiste la infertilidad cuando algún factor o factores fueron diagnosticados como causa de infertilidad, y este o otros ya fueron corregidos en forma adecuada y la pareja sigue sin gestar. Ahí está, tanto una mujer más joven como una mujer de más edad, ¿pueden entrar al estudio de la pareja infraria? Claro que sí. Entonces, ¿la fecundidad se reduce con la edad? Sí. La reserva ovárica disminuida es la cantidad de reserva ovárica, va dividido con la edad. Con la edad, la pobre calidad de los ovocitos, mayor tasa de aneploidías y de abortos a mayor edad. Perfil hormonal alterado, disfunción ovulatoria, elevación prematura de la LH, incremento de la FSH basal, disminución de la capacidad reproductiva o de la resectividad endometrial. Presencia de patología uterina, miomas, pólipos, adenomiosis, endometriosis y la disfunción sexual. Entonces, la fecundidad sí se reduce con la edad. En cuanto a la epidemiología, ¿qué vamos a decir sobre el estudio de la pareja infraria? ¿Qué es el índice de fecundidad? Cuando nos preguntan o escuchemos o leamos un artículo científico, el índice de fecundidad es la probabilidad de quedar embarazada en cada ciclo de exposición, sin protección anticonceptiva, en pacientes menores de 35 años, pacientes fértiles de 0.15 a 0.20 por mes, según Schwarz y colaboradores. El 50% se embaraza en los siguientes tres meses, el 75% lo hacen 6 y el 85% al año siguiente. Entonces, no vamos a decir que una pareja es infértil solo porque tiene tres o cuatro meses sin poder gestar cimiento anticonceptivo. En general, el 85% lo logra dentro del primer año. Por eso es que hay que pasar ese año para que nosotros podamos decir, vamos haciendo los exámenes del estudio de pareja infraria. ¿Qué factores disminuyen la fertilidad? Fíjense, todo ahora, todo ahora, la polución ambiental, la exposición a toxinas ambientales, pesticidas, plomos, solventes, gases, radiaciones, el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, todo influye en la disminución de la fertilidad. La mayor incidencia de ITS, ojo aquí con la gente joven, que hay mucha incidencia de papiloma virus, la obesidad, este tiempo de COVID donde la gente está muy ansiosa, donde la gente no sale y la ansiedad y el temor te hace comer y comer y comer. Hay tiempos difíciles como este que estamos pasando. Entonces, ¿va a haber muchos problemas con fertilidad? A partir de ese tiempo, sí también. Dietas demasiado restrictivas a veces entran en la anorexia, después se van a bulimia de un lado al otro. Problemas psicológicos de ansiedad, depresión, y cambios de orientación sexual también hacen que podamos tener estos factores que influyen. ¿Cuáles son las características de la evaluación? La evaluación inicial de la pareja inferta debe incluir historia clínica completa que indica el tiempo de evolución de infertilidad. Ojo aquí, como toda entidad nosológica, el estudio de la pareja inferta también empieza por una historia clínica completa. La anagnesis, los antecedentes, los factores de riesgo. Eso que están ustedes estudiando en este momento es fundamental porque todo va a salir de la historia clínica. Historia clínica de la pareja, no solo de la mujer, de la pareja. La mujer y el hombre. Antecedentes personales, fisiológicos, patológicos, así como ustedes están aprendiendo a hacer, por favor, es lo más importante que nosotros queremos que aprendan. Así como la evaluación de estudios y tratamientos que se han realizado en el pasado. Antecedentes familiares, importantísimos, ¿sí? La mamá tiene problemas al gestar porque tenía problemas de ovario, porque tenía malformaciones congénitas, porque tenía miomatosis, tuvo que hacer tratamiento. Igual hay antecedentes de cáncer en la familia, hay antecedentes de alteraciones de la mama, alteraciones hormonales. Todo eso es importante para construir la historia en caso del estudio de la pareja infertil. El entorno psicosocial, perfil psicológico de la pareja, fundamental. Ella está dispuesta a tener un hijo porque la están obligando, porque se siente presionada, en realidad no quiere tenerlo. ¿Qué es lo que pasa? Esta es una parte importante del estudio de la pareja infertil, la parte psicológica y social. No puede haber una historia clínica de un estudio de pareja infertil si no tiene el estudio psicológico y el estudio social. La evaluación básica se debe dar en dos a tres meses. Fíjense, no es en un momento, porque hay pacientes que dicen, yo quiero saber si soy fértil. Y creen que en un día les vamos a hacer todo y ya vamos a determinar si es fértil o no. Hay que explicarles con tranquilidad que por lo menos necesitamos tres meses para ver la capacidad reproductiva que tiene ella y su pareja. Cada estudio de acuerdo a los ciclos de ovulación, a los ciclos menstruales. La evaluación del varón, ya hemos dicho, es el estudio de la pareja, nunca va a ser de uno solo. Y la información total de los estudios a realizarse. Esto es importantísimo. Cada paso que vamos dando, cada examen que se va dando semana a semana, mes a mes, hay que informar de la mejor manera, que tenga consentimiento sobre estos exámenes y que tenga la información necesaria. Ahora vamos a ver un poquito sobre el factor masculino. La infertilidad masculina, ¿cuánto llega? De 20 a 40% de incidencia. Generalmente es asintomático. Por eso es que el hombre cree que nunca es el infertil. Siempre, siempre todo cae sobre la mujer. No, yo no tengo nada, doctora. Yo estoy sano, es lo primero que dicen, ¿no? Pero, ¿qué puede haber en el factor masculino? Puede haber obstrucción de los conductos diferentes. Puede haber alteraciones congénitas. Puede haber hipogonadismo hipogonadotrófico. Entonces, desde la hipófisis, desde el hipotálamo, tener problemas que van a incidir en las hormonas masculinas. Puede haber atrofia testicular posorquitis, por la famosa infección de las paperas. Radiaciones, cirugías, varicoceles. Los varicoceles, a veces no diagnosticados, el hombre no sabe que tiene varicoceles solo cuando ya se casa o se une a una pareja, no salen embarazadas y de repente, ah, pero vamos a examinarlo a él. Y tiene un varicoceles que nunca ha dado ninguna molestia. Y ese es el factor masculino que está incidiendo en la infartilidad de la pareja. La historia clínica iguala en el factor masculino. Edad, ocupación, hábitos, relaciones sexuales, antecedentes personales, cirugía en la infancia, infecciones, traumatismo. Es importante anotar y consignar la historia. El examen físico total, siempre el examen físico tiene que ser general. Y después ir muy profundamente a examinar el pene, de los testículos, si tiene o no, el conducto diferente, sus caracteres sexuales secundarios, hacer su espermatograma, hacer su perfil hormonal, el ecodoprio de los cordones espermáticos, si ha tenido quimio o radioterapia antes, y su evaluación, como hemos dicho, de fundamental, de fondo, psicoafetiva. El espermátograma. Hay algunas indicaciones importantes que saber cuando alguien se realice un espermátograma. Debe realizarse un espermátograma directo con dos a siete días de abstinencia. Esto es importante para el espermátograma, por favor. Pregunta de examen. No se hace en el momento. Tiene que tener siete días por lo menos de abstinencia. La muestra deberá obtenerse mediante masturbación, de preferencia en el mismo laboratorio, para no demorar la llegada de la muestra. Este debe utilizar cámetros para realización e interpretación de acordes con los alimentos más recientes de la Organización Mundial de la Salud. Cuando uno hace un espermátograma, tiene que ser en un laboratorio especial. Y de ahí nos dan todas las indicaciones para poder hacerlo de la mejor manera y después sale un resultado que está de acuerdo a toda la interpretación de la OMS. ¿Y cuál es esa interpretación? Aquí está el valor límite aceptado como referencia del estudio seminal. Volumen, 1.5. Es lo mínimo adecuado. pH, 7.2. Concentraciones periméticas, 15 por 10 a las 6 por mililitro o 39 por 10 a las 6 de total. Porcentaje, porcentaje de motilidad, 40 por ciento. Porcentaje del traslado, 32 por ciento. ¿Cuánto de morfología normal? Si quiere, el 4 por ciento. Aglutinación reumática no debe haber. Y la viscosidad menor a 2 centímetros post-licuefacción. Esos son los parámetros mínimos que debe tener un estudio para decir que está bien. Ahora vamos al factor femenino. Ya hemos visto el factor masculino y ahora sí el factor femenino que tiene mucho más cosas, ¿verdad? Y que nos requiere un estudio mucho más largo. La anagnesis y el examen clínico de la evaluación de los ciclos menstruales es lo fundamental. Acá tenemos que tener una evaluación de ciclos menstruales. Para hacer una evaluación de los ciclos menstruales se necesita de 3 a 6 meses. El examen de la salud integral. Lo que ustedes están aprendiendo, ¿sí? Su examen ginecológico, el examen de mama, el examen de más de 30 años, su mamografía, su papanicolau, su examen coyuterino, su colposcopía, su examen hormonal. Entonces, eso es lo que significa el inicio del estudio de la pareja infertil y lo que tiene que quedar grabado en esta clase. La ecografía basal con conteo de los folículos centrales y monitoreo ecográfico de la ovulación. ¿Puedo seguir la ovulación por ecografía? Claro que sí. Por ecografía se va siguiendo la medida del óvulo y se puede predecir cuándo va a ovular. Entonces, se tienen que sacar varias ecografías. Una basal y después las otras ecografías que empiezan a partir del octavo día de haber iniciado la regla. Se saca uno el octavo día, se saca otro el décimo, el doce, el catorce, el dieciséisavo día de haber iniciado la regla. Y ahí se va siguiendo al folículo. Cuando el folículo mide 20 milímetros a más, ovula. Por eso es que se va siguiendo la medición en cada ecografía y se va viendo allí. O de repente, hacemos las ecografías el día 8, el día 10, el día 12, el día 14 y nada. Los folículos siguen en 3 a 4 milímetros o en 10 milímetros y nunca llega a 20 a 22 donde ovula. ¿Sí? Ese es el seguimiento ovulatorio por ecografía. El perfil hormonal. Siempre hay que hacerlo entre el segundo o tercer día del ciclo. No nos olvidemos. Me puedo sacar, doctora, las hormonas para ver mi capacidad reproductiva. Siempre entre el segundo o tercer día del ciclo. El dosaje de la progesterona, que es fundamental, ¿verdad? En el ciclo menstrual tenemos la primera parte que es estrogénica. Estrogénica, la segunda parte que es de progestágenos, que es la fase secretora. Entonces, ¿el dosaje de la progesterona lo voy a hacer en cualquier tiempo? No. Lo voy a hacer el día 21 o 22 del ciclo, de un ciclo de 28 días. Claro, estamos hablando de ciclos regulares. Si tenemos ciclos regulares, entonces, ¿cuándo vamos a usar progesterona? 21 o 22 días del ciclo. Lo otro que hay que ver en el factor serenido son las infecciones. Las infecciones producen adherencias, producen construcciones, producen un ambiente no compatible con la pasada del óvulo o del espermatozo del gameto a la zona de implantación. Entonces, siempre tenemos que indagar sobre las infecciones. ¿Y qué podemos hacer en cuanto al examen que estamos diciendo si ustedes están haciendo la práctica? Tomar un cultivo de secreción vaginal. Eso lo estamos aprendiendo, ¿verdad? Un cultivo en el fondo de saco, con un hisopo, se saca esa secreción y se manda a estudiar. Ya saben que se manda a estudiar, se hace el cultivo y también se manda a estudiar si hay tricomonas, si hay clamidia. O sea, se manda a estudiar todas esas cosas para poder determinar qué infecciones tiene. Lo otro que se puede sacar en sangre son los anticuerpos para clamidia. La clamidia tiene predicción por las trompas y las inflama, las infecta y muchas veces cuando ya pasa la infección, las trompas quedan obstruidas. Entonces, la mujer está ovulando bien, el hombre tiene buen su espermato grama. ¿Por qué no gesta? Porque tiene obstruidas las trompas. Entonces, ojo con las infecciones. Siempre tenemos que examinar, por eso que estamos aprendiendo, poner el espéculo, ver el cuello, ver qué secreciones tiene y tomar muestras. Lo otro es hacer una histerosalpingografía. Hemos dicho, por infecciones puede tener obstrucción de trompas. Ah, ya, ¿cómo lo veo eso? Con una histerosalpingografía, que es un examen por el cual se pone una sustancia que va a pintar la forma de dentro del útero. Y va a salir por las trompas. O sea, que si una trompa está no obstruida, si está permeable, va a pasar esa sustancia y en la placa radiográfica se va a ver. ¿Pero qué pasa si uno hace una histerosalpingografía y solo pinta el útero? Quiere decir que las trompas están obstruidas. No puede pasar la sustancia. No hay pasaje a la sustancia hacia las trompas. Lo otro es la histerosalpingografía, que es un examen ecográfico por el cual se introduce agua dentro del útero y se puede ver mejor si tenemos un mioma, si tenemos pólipos. Y la histeroscopía es igual, solamente es con instrumentos muy parecidos a los que usamos en la laparoscopía, pero se ponen por el cuello del útero y se ve toda la cavidad. También se usa con agua y se ve toda la cavidad uterina hasta el inicio de las trompas en una pantalla grande y podemos determinar si hay pólipos, si hay miomas, si hay tabiques. Y también por la misma histeroscopía se puede hacer el tratamiento. O sea, se puede resecar, sacar esos pólipos o esos miomitas a veces sumicosos que existen. Entonces, hay todos esos exámenes que tenemos que realizar. Entonces, en el factor femenino, en la historia clínica, lo importante que es determinar la edad, el grado de instrucción, la ocupación, los hábitos, ojo, los hábitos, las drogas, el tabaquismo, el alcohol, la frecuencia y calidad de las relaciones, las enfermedades crónicas, obesidad, tiroidismo. Bueno, esas cosas también, cirugías previas, cuándo inició su regla, cuál es el ritmo de su menstruación, su régimen catamenial, los embarazos, la evolución de cada embarazo, qué métodos anticonceptivos ha usado, qué medicación está usando, si tiene dolor pélvico crónico porque puede haber endometriosis, si tiene mucha vellosidad, si hay dismenorrea que es el dolor de las reglas, si hay dispauremia, que es el dolor con las relaciones sexuales, y si le sale secreción por el pezón, que es la galactorrea. Hay secreción por el pezón cuando uno da de lactar, pero cuando la mujer no está lactando, no tiene por qué haber secreción láctea en los pezones. En el examen físico, todo lo que sabemos, aquí es importante el IMC para determinar qué obesidad es, grado 1, 2 o 3, la piel porque puede haber acné, el examen de mamas que es muy bonito, lo están aprendiendo y que hemos hecho una práctica muy buena el día anterior, el examen de tiroides, no se olviden, todo el mundo tiene tiroides. Cuando hacemos el examen, vamos a examinar las mamas, vamos a examinar la parte cervical, la clavícula y siempre adelante para ver la tiroides, palpar tiroides. ¿Qué se hace para palpar tiroides? Se hace que la mujer pase saliva, ¿verdad? Pasa saliva y uno siente ahí si la tiroides se toca o no. El examen abdominal, los caracteres sexuales secundarios, describir cómo es la forma de su vellosidad, si tiene alguna alteración en eso, o sea, aumento de esa vellosidad o no. Examen ginecológico, que ya ustedes saben cómo se hace. ¿Y cuál es la recomendación aquí? Una historia detallada y un adecuado examen físico. Va a identificar signos sugestivos específicos de infertilidad. Fíjense por dónde empieza, por dónde empieza todo el estudio de la pareja inferna. En cuanto a la evaluación del IMC, las mujeres con IMC mayor de 30 presentan mayor tasa de anovulación y fertilidad aborto. Entonces, dentro de la salud de la mujer, siempre, así sea una paciente, para infertilidad o no, siempre vamos a estar midiendo que no tenga una obesidad. Que su IMC sea menor de 30. Para las mujeres infertiles anovulatorias con IMC mayor de 30, dieta, ejercicio, disminución de peso, ver si tiene resistencia a la insulina. Ojo ahí, hay que pedir dosaje de insulina para poder tratarla y bajar esa resistencia y por lo tanto baja la obesidad. En hábitos del tabaquismo, por favor, muy de moda ahora, entre la gente muy joven, yo veo gente muy joven fumando, no es bueno, no es bueno este hábito del tabaquismo. Entonces, ¿tiene relación con la infertilidad? Sí. ¿Con la mayor tasa de abortos? Sí. Sí. En cuanto a ovulación, ¿qué vamos a decir? La evaluación se inicia con la historia clínica, ya hemos dicho, el estudio ecográfico, como les estaba contando, donde se ve quistes, ovarios poliquísticos, seguimiento ovulatorio, y ya saben cómo es, a partir del octavo día de haber iniciado la menstruación, el estudio del perfil hormonal, el perfil hormonal, la progesterona, ya saben que es en la mitad del ciclo, en la fase luta para documentar la ovulación y evaluar la función del cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Hay que pedir estradiol, FSH, LH, hormonas tiroideas, insulina, colesterol, triglicéridos, la hormona antimuleriana, también hay que pedirla, eso nos da capacidad de reservo ovárica, la AHM, hormona antimuleriana, ya, enfermedades que complican la ovulación, hiperpraractinemia, endometriosis, diabetes, por eso lo importante del IMC. La ovulación es definida, pues, como una condición en la cual el desarrollo y rupturas foliculares han alterados y, por lo tanto, el ovocito no se libera. La insuficiencia ovárica intrínseca tiene factores genéticos, autoinmunes, quimioterapias también. La difusión ovárica secundaria, la regulación gonotrópica, la hiperpraractinemia, síndrome de calma y funcionales como bajo peso corporal, exceso de ejercicio, uso de medicamentos e infertilidad idiopática, también puede haber por esa difusión ovárica. La disminución de las gonotrofinas se ve en casos de tumor hiposiciario, a veces hay que hacer, hay que tomar una tomografía, una evaluación radiográfica de la silla turca, hay necrosis de la hipófisis y trombosis, cuando en los partos han sangrado demasiado, 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 han tenido esas hipotonías, la mujer se ha desangrado, después se corrige, se pone sangre, todo, pero a veces se altera la hipófisis y se producen alteraciones de hipogonadismo, hipogonadotrópico. Alteraciones de la acción de las gonotrofinas como el síndrome de ovario poliquístico, que también hay que diagnosticar, bien diagnosticado por una ecografía que sea adecuada y con un perfil hormonal que determina si tenemos el ovario poliquístico o no, porque casi siempre en la gente joven, por ejemplo, hay ovarios multiquísticos que no son el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, tenemos que recordar siempre la historia natural de los folículos ováricos, acuérdense que al nacer tenemos dos millones de folículos y después va disminuyendo, en la pubertad llega a cuatrocientos y así va disminuyendo y disminuyendo, ¿ya? Entonces, tenemos que ver, la fecundidad tiene que tener relación con la edad, a las primeras láminas que hemos visto en esta clase, hemos visto que sí, hemos visto que sí, acuérdense que en la ovulación uno solo es el que ovula. Hay una ventana entonces de fertilidad, ¿a qué se llama esto? Se define como el periodo de tiempo durante el ciclo menstrual en el cual es más probable que se produzca un embarazo con coito. Además, es el periodo durante el cual la supervivencia y la viabilidad de ambos gametos es máxima. Esa ventana se define más o menos a la mitad del ciclo. Se inicia entonces seis días antes del día de la ovulación, si no supico, dos o tres días antes para caer notablemente luego del día de la probable ovulación. Entonces, se inicia seis días antes de la ovulación. Por eso es que a la persona que dice, doctora, yo no quiero hacer nada, pero quiero que usted me regule mi regla para poder salir gestando, uno va a regular la regla y se le dice que tenga relaciones sexuales a partir del octavo día de haber iniciado la regla. ¿Por qué? Porque sabemos que la ventana de ovulación está antes de la ovulación. Entonces, en esos momentos, en ese espacio puede gestar. Entonces, tenga relaciones el día octavo, el décimo, el doceavo, el catorce, que casi siempre es probable que ovule, y de ahí el dieciséis, dieciocho es menos probable. Entonces, seis días antes de la ovulación y el pico máximo es dos a tres días antes. Entonces, no hay un día cuando, porque hay pacientes que dicen, o las parejas vienen y dicen, doctora, ¿qué día tengo que tener relaciones para tener un hijito? No es tan específico así. Tiene que uno explicarle sobre la ventana de fertilidad y por eso tener un proceso de relaciones sexuales seriadas, ¿no? Este intervalo de tiempo se ha establecido en forma clínica estimando que, cómo lo han sacado de esta ventana de fertilidad, viendo la temperatura de sal, el escor del moco, cuando la mujer está ovulando, hay mayor cantidad de estrógenos. Entonces, el moco cervical, el cervix tiene un moco. Ese moco, cuando estamos en la fase esta, llegando a la ovulación, hay un pico de los estrógenos, entonces el moco es filante, se separa de los dos dedos, cuando uno junta el pulgar y el índice, separa uno y se hace un hilo, se hace un hilo. Entonces, eso quiere decir que tiene buena cantidad de estrógenos en máximo, quiere decir que debe estar ovulando. Dosaje unitario de las hormonas, LH, metabolitos de estrógeno, progesterona, también se tienen que hacer. En la fase lútea inadecuada, que es una patología que muchas veces se presenta, ¿cuál es el gol estándar para el diagnóstico? Ha sido la biose endometrio. ¿Qué pasa? ¿La fase lútea cuál es? La primera hemos dicho que es la fase folicular, a base de estrógenos. La segunda fase del ciclo es la fase de progesterona, secretora, la fase lútea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si este endometrio no está bueno para que pueda albergar un embrión? Tenemos que hacer una biose de endometrio si ese es el problema. El cuerpo lúteo sería insuficiente e inadecuado cuando el endometrio secretor presenta un retraso de maduración mayor a dos días. Eso se tiene que sacar junto con ecografía y junto con el nivel de hormonas. El Comité de Prácticas de la Asociación de Medicina Reproductiva, de la Sociedad de Medicina Reproductiva 2012, sugieren emplear la biose endometrio para evaluación de la función ovulatoria ni para la función de la fase lútea inadecuada. Si en caso de sospecha patología endometrial. Si tenemos una patología endometrial, ellos dicen, está bien, tiene fase lútea inadecuada, pero no le vamos a estar haciendo biose a todos. ¿Qué pasa? Si tiene una fase inadecuada lúteal y tiene además una patología de endometritis, de pólipos, de hiperplasia endometrial, allí tengo que hacer la biose de endometrio. O sea, todo tiene que ser un diagnóstico adecuado para poder hacer una instrumentación. Y la reserva ovárica. Se define en la reserva ovárica como la cantidad y calidad de ovocitos con los que cuenta una mujer en determinado periodo de tiempo. Siempre vienen ahora las pacientes y dicen, ¿cuál es mi reserva ovárica, doctora? Entonces, hay que explicarles qué es la reserva. Es el pool de folículos centrales con que cuenta una mujer y es dependiente de qué hemos dicho, de la edad. ¿Qué hay que hacer? La FSH, estradiol, la inibina y la hormona antimuleriana que nos va a determinar la reserva ovárica. En biofísicos, el volumen ovárico hay que medirlo, el Doppler, los inicios patológicos, la biopsia. También hay que ver los tratamientos, si ha estado concentrado el cromifeno, con el Borgas, que son medicinas para poder ovular. Pero esa es la reserva ovárica, que es el pool de folículos que cuenta una mujer y es dependiente de la edad. Y acá está la ventana de fertilidad, la evaluación ecográfica del seguimiento ovulatorio. Vemos no solo al folículo que va creciendo, también hay que ver la parte del endometrio, si está creciendo o no, si es adecuado. El moco, ya hemos visto que en la fase folicular, o sea, al inicio es más gruesito. En la ovulación hemos dicho que hay un pico de estrógenos, entonces se hace más elástico, se hace como un hilo, se separa. Y en la fase lútea, que es la parte de la fase secretora de progestágena, ya se hace más grueso. Esa es la ventana de fertilidad. Ahí ven, miren claramente cómo va cambiando el moco. Ese es el moco filante que nos denota, ah, acá ha tenido el pico de estrógeno, entonces aquí estoy ya ovulando, ovulando. En el moco cervical es un método práctico, rápido, al alcance de cualquier ginecólogo para la evaluación inicial del factor cervical e indirecto del estado hormonal de la mujer. Las características que se evalúan que son del moco cervical, pregunta también importante, volumen, consistencia, viscosidad, elasticidad, celularidad y arbolización. Arbolización es cuando se pone el moco sobre una laminita y se hace como una plantita de leche. La evaluación de las células, la integridad, lesiones, infecciones, el papanicolado, hay que ver también el examen de PDH, es importante, y la colposcopía. En trompas, ¿qué vamos a ver? Los factores subáricos peritoneales son responsables del 30% de las causas de fertilidad. ¿Han visto? Hemos hablado de que las infecciones hacen que las trompas, ¿qué? ¿Qué se hagan? Se obstruyen. Entonces, tiene que ver con la fertilidad, claro, 30% de la causa de fertilidad. La función de las trompas es interinidad del epitelio ciliado, responsable de la captación de los ovocitos. Capta el ovocito y lo va llevando bonito, viajando para que se ponga en el útero. La fertilización tiene lugar en el extremo externo de la sección ampular, donde se produce en el extremo externo de la sección ampular, de la ampolla. Desarrollo temprano del embrión y de su transporte en la cavidad uterina. Cualquier alteración anatómico funcional de las trompas, aquí está asociada a infertilidad. Especialmente las infecciones. ¿Qué hemos dicho que tenemos que investigar? Clamidia. Clamidia. Y se investiga por medio de una serología en sangre. Entonces, así como el gol estándar para la fase lútea era lo de la biopsia, aquí la investigación del factor tubárico es con la ispenosalpingografía. Es ese procedimiento por el cual uno introduce una sustancia radiopaca y se visualiza toda la cavidad uterina y las trompitas. La ispenosalpingografía se realiza dos a tres días después de haber terminado la menstruación. Nunca antes. Nunca antes. Para evitar la intramasación del material de contraste en las venas uterinas. Importante. Y no interferir también con un embarazo, porque uno cuando no tiene el regla alguien, uno siempre va a estar en sospecha de un embarazo. Se valió a las trompas, la cavidad uterina, el cerebro, inclusive el factor peritoneal, porque sale esa sustancia a la cavidad abdominal. Y ahí está. Miren cómo se ve. Eso es lo que yo les enseñaba. Les decía, pasa esta sustancia, el útero llega a las trompitas y sale. Ahí está. Se ve la integridad de las trompas. Acá hay unas trompas que están todas hinchaditas. Acá hay una deformidad del útero. Casi no hay útero. Un útero y delfo. Dos casi son. Y de ahí las trompas. De ahí las trompitas. Las trompitas. Un útero como partido en dos, ¿no es cierto? Aquí la laparoscopía, el procedimiento por el cual uno por una incisión pequeña introduce a la cavidad abdominal que está llena de CO2, introduce unos tubos por los cuales nos permiten visualizar todas las estructuras que tenemos dentro del abdomen. Con unas incisiones bien pequeñas que por el cual se introducen estos tubos que pasan una cámara y podemos visualizar el útero, los ombarios, las trompas, toda la cavidad abdominal pélvica. Ahí está. Por ejemplo, ahí se ha llenado de sangre o de pus y se cierra. Se cierra. ¿Y qué hay que hacer? Abrirlo. Porque si no, esa trompa puede reventar. Y además se obstruye. La cavidad uterina. ¿Qué pasa en la cavidad uterina? Entonces ya hemos visto ovarios, hemos visto endometro, hemos visto el moco, las trompas. Y ahora vamos a ver la cavidad uterina en sí. Hay un amplio espectro de normalidades uterinas. Claro que sí. Congénitas adquiridas, asociadas a la presencia de infertilidad o aborto. Entre los ejemplos, ¿qué se incluye? Alteraciones congénitas, exposición intraútero a medicamentos, miomas, pólipos, sinequias, que son como unas adherencias que hacen que el útero se cierre. Estos tipos de alteraciones raramente son detectados mediante el interrogatorio y examen físico porque la paciente puede no tener nada. Simplemente a veces cuando tienen miomas o mucosos o pólipos nos dicen tengo mucho sangrado con las reglas, doctora. Entonces ya tenemos que hacer toda la evaluación integral desde la historia clínica hasta el examen físico y vamos descubriendo. Todo es con la historia clínica. Entonces, ¿cuál es el gol estándar aquí? Para ver la cavidad uterina, la histeroscopía. Igual que la laparoscopía es la introducción de un tubo con una cámara. Desde la vagina llegamos al cerviz y por el cerviz se introduce y vemos toda la cavidad uterina. El examen gol estándar para poder ver la cavidad uterina es la histeroscopía. No debe ser realizado de rutina, salvo que hay algún hallazgo en el útero que justifique el estudio. La histerosonografía, que es una ecografía contrastada con el uso de solución salina, ya les había dicho con agüita, pero es ecografía. Tiene una sensibilidad bastante aceptable para evaluar la cavidad uterina, pero siempre va a ser superior la histeroscopía. ¿Por qué? Porque yo voy a mirar la patología y voy a tener la oportunidad de hacer el tratamiento. Resecar, sacar ese pólipo o ese mioma o poder cortar esa adherencia o esa sinergia que existe. Y acá un poco para concluir lo que estamos estudiando, que es la evaluación de la pareja infertil. Empieza con qué, hemos dicho chicos, con la historia clínica, la instalación física completísima, exámenes generales y de ahí el papanicoloso ecografía. Hacer siempre, acuérdense de las infecciones, la clamidia, cultivo, ver si las reglas son irregulares, hay amenorrea. Ya saben todo el perfil que vamos a sacar, TSH, estradiol, prolactina, TSH, T4, LH y los andrógenos. Si las metrógenos son regulares, simplemente hay que controlarlas y sacar su perfil, su coteo del ciclo menstrual, si es monofásico, bifásico, si es atípico. La progesterona siempre en el día 21, la dióxia de endometrio si lo requiere, si hay una hiperplasia endometrial, si hay alguna alteración en el endometrio que nos diga que hay que monitorizar este endometrio y sacar el día 21, 24, el ciclo para monitorizar también el perfil hormonal. A la misma par, no nos olvidemos, acá al costalito está el análisis de espermatograma. Fíjense que el estudio de la pareja infértil empieza con la historia clínica, la exploración general y al toque tenemos que hacer el análisis del semen, o sea, casi a la par. No lo dejamos al varón para el final, tiene que ser a la par, porque si no, estamos haciendo todo hasta el final y no descubrimos que el varón es el que tiene ese porcentaje que puede llegar hasta el 40% de alteraciones en la reproducción. Pruebas inmunológicas, seguimos bajando. La histerosalpingografía, que es 7 a 11 días del ciclo, después de la regla. Las pruebas inmunológicas, que también se hacen. Revisar los resultados. Si con estos resultados vemos que, por ejemplo, es una endometriosis, hay que hacer una laparoscopía, más histeroscopía, más pingoscopía. Y se inician ya los tratamientos y las probabilidades de éxito, ¿no? Tiene esto señora o no tiene aquello, entonces vamos a realizar los siguientes tratamientos que en materia de pareja infértil ahora son muchísimos y de muy buena calidad en este país. Ahí está de nuevo. Grabamos primero qué es, historia clínica, la exploración física, el Papa Nicolau y la ecografía. Y de ahí, si tenemos alteraciones hormonales, ya saben todo lo que hemos dicho. Si tenemos regulares, comenzamos a ver su reserva, su permeabilidad tubárica, el espermatograma, ahí nomás el espermatograma. De allí, si la permeabilidad tubárica no es buena, hay que hacer su histerosalpingografía, su laparoscopía, su cirugía de trompas, que ya poco se hace porque hay tratamientos muy buenos para poder tener un bebé. Y los tratamientos de reproducción asistida, ya tenemos las inseminaciones, el ICSI es la fertilización de los mamitos en las trompas y por último, la inseminación de fertilización in vitro. Con intervención de terceros, claro está, porque hemos dicho que aquí para hacer estos procedimientos, que es la inseminación, la fertilización con los gametos o la fertilización in vitro, tiene que entrar el biólogo, el biólogo, para hacer la biología molecular y también el inmunólogo muchas veces. Y como conclusiones tenemos, en general, el estudio básico de la pareja infértil se inicia de acuerdo con los datos obtenidos, ¿dónde? En la historia clínica. Si no existen datos que sugieren anormalidad en la fase inicial, se evalúa la evolución ovulatoria, tubárica, la fertilidad masculina, no se olviden de eso, no hay que dejarlo al final, y luego se completa el estudio. No olvidar la parte psicológica que es fundamental en estas pruebas. Hay parejas que frente a los tratamientos de reproducción asistida no los quieren hacer, porque piensan que no es algo natural que viene de la fisiología, pero piensan que es algo que va a dañar la salud reproductiva de la mujer, que no es, entre comillas, natural y que no se debe dar. Pero fíjense, cuando una pareja es infértil y ya hemos visto todo lo que pueda pasar, y llega a que no puede ovular, a que no tiene capacidad de hacer ovárica, que las trompas no funcionan, ¿sí? Y que sí podemos trabajar de repente con su cavidad uterina, ¿qué necesitamos de hacer una fertilización in vitro? O sea, hacer que saquen el óvulo y el espermatozoide de su pareja en el laboratorio clínico que tiene que tener un biólogo molecular ahí, un especialista en laboratorio, unir eso, hacer un embrión y recién ponerlo en la cavidad uterina. Y eso va a dar éxito y tener un bebé a estas parejas que sufren tanto por tener un bebito. Pero sí siempre hay esa parte, por eso es que lo fundamental en esto es la parte psicológica y mental. Porque si una de las parejas no está de acuerdo a hacer unos tratamientos que esos sí son por especialidad, no lo hace el ginecostetra que no tiene práctica o especialización en fertilidad, tiene que hacerlo un especialista en fertilidad. Si no se hace conjuntamente con la evaluación psiquiátrica y psicológica, pues las cosas no van a tener éxito. Muy bien, chicos. También decirles que no se debe abusar de la tecnología ni la desesperación de las parejas. ¡Ojo ahí! Ah, sí, la veo desesperada. Entonces, ya señora, le voy a hacer un... Tiene 30 años y le digo, va a hacerse una fertilización in vitro. No, por favor. ¿Qué cosa es eso? Hemos visto ya que en esta evaluación estamos empezando de cero. Lo primero que hay que hacer, la historia clínica y todas esas evaluaciones poco a poco. Y que se necesitan tres meses para evaluación de la pareja infértil y determinar si realmente tiene fertilidad adecuada o no. Los que manejan este tipo de problemas requieren especialización y actualización permanente. ¡Ojo! Tiene que ser gente especializada. Cuando no pueden ofertarse la terapéutica propia, informar a la pareja qué opciones tiene. Con veracidad y respeto siempre de la condición, ¿no? El estudio y tratamiento de estas parejas tiene un límite y no se les debe mantener en estudio por tiempo indefinido. Porque eso tampoco es bueno, ¿no? Estoy cinco años... No, no. También hay que decir las cosas claras. O sea, no se puede y no se puede, ¿no? Hay otras opciones también. Y eso es lo que les quería contar en esta mañana. Disculpen que me he demorado un poquito más de lo normal. Pero es lo que quería conversar con ustedes sobre el estudio de la pareja infértil. Los exámenes, los tratamientos son ya de especialidad. ¿Qué quiero que quede fundamental en esta clase? Que todo va a iniciarse por la buena historia clínica, la anamnesis, los antecedentes, los factores de riesgo. Y que la mujer y el hombre tienen que estar en completamente salud adecuada, no solo física, sino mental. Y en cuanto a la salud física de una mujer en la esfera reproductiva, ya ustedes están aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Su examen físico completo, mamas, papanicolau, cultivos, examen del cuello, ver si tiene alguna alteración, su colposcopía, su IVA, su test de chile, evaluación del moco. Y ya de ahí, las ecografías para determinar si está ovulando, si tiene alguna patología en sí. Bueno, eso es lo que les quería contar, chicos. Gracias. Si hubiese alguna pregunta. Doctora, yo tenía una pregunta. A ver, corazón, dime. Al momento de poder realizar la fecundación in vitro, quizá a la primera no pueda llegar a implantarse totalmente. Pero, ¿cuántas veces podemos intentar esta fecundación in vitro en la paciente para no dañar quizá también su salud física, pero tampoco su salud mental? Su salud mental. Mira, casi siempre se intenta esa tercera vez. De allí hay que hacer un, como decir, un pare y reevaluar todo, porque no está dando resultados. Y de allí se vuelve a intentar. Hay gente que ha intentado feticiones in vitro hasta la séptima vez y han salido con éxito. Pero siempre, en primer lugar, es la primera, la segunda, la tercera. En la tercera hay que hacer un pare y reevaluar todo. ¿Qué está pasando? ¿Estoy haciendo bien este esquema? ¿Qué está pasando con la pareja? Algo está bloqueando este tratamiento. Porque como tú bien dices, tiene que intervenir ahí la salud mental. Cuando una pareja está haciendo, pues, un tratamiento especializado de reproducción, no puede estar haciendo, pues, así seguido, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y no ver resultados, eso frustra y eso bloquea también a la pareja, ¿no? Muy buena tu pregunta, hijita. Entonces, recomendado tres y ahí reevaluar todo. Gracias, doctor. Ya, mi amor. Doctora, cuando hacen la implantación, ¿cuántos óvulos se ponen? O sea, ¿cuántas? En una implantación, ¿cuántas veces se ponen? ¿Cuántos pueden poner? Exacto. Porque a veces se da que se embarazan y salen varios niños, ¿no? Claro. A veces salen embarazos múltiples, ¿no? Se supone que deberían implantar uno, pero no ponen uno, ponen más de uno, hasta tres. A veces un poquito más, pero la idea es poner máximo hasta dos, ¿no? Dos o tres. No tantos tampoco, porque ahí está el problema del embarazo múltiple. Y se supone que el éxito de una fertilización vitro no es que salga un embarazo múltiple, salvo que la pareja lo quiera. El éxito es que se conciba a un bebé, que es lo que la pareja ha querido, ¿no? Se debería poner solo uno realmente, pero a veces ese uno falla. Entonces ponen dos o máximo tres. Doctora, en caso de que sean los espermatozoides del varón que tengan un problema, tal vez en motilidad o en cantidad, ¿por qué métodos podríamos recorrer? Sí, pasa mucho eso a veces. Mira, casi siempre hay alteraciones de motilidad, de traslación de los espermatozoides por infecciones. Entonces tienen que hacerle un cultivo de la secreción seminal del semen y hay que evaluar si tiene también alguna alteración obstructiva. alguna varicocele, alguna fibrosis, alguna base por ahí. Eso se trata en forma quirúrgica muchas veces y lo otro es dando tratamiento antibiótico. Después de eso, hay que dar hormonas. Así igualito como se estimula la ovulación en la mujer con ciertos fármacos que producen mayor actividad ovulatoria, igual se le da al varón también para poder aumentar sus valores de gonadotrofinas. Y eso va mejorando su calidad del semen. Hay que hacer también dentro de todo ese estudio, ¿por qué está con esta alteración del movimiento, de la cantidad de espermatozoides, a veces hasta una biopsia testicular? Para darnos cuenta que es lo que está pasando. Pero tenemos muy buenos médicos especialistas en infertilidad que son los andrólogos. Los andrólogos son especialistas médicos, ginecostetras, médicos que se han especializado, endocrinólogos que se han especializado en la parte reproductiva del varón. Entonces tenemos que hacer uso de este conjunto de médicos que les decía yo, que son especialistas dentro de ellos, los andrólogos. Y el andrólogo les va a evaluar y determinar qué es lo que está pasando con este factor masculino. Y se da tratamiento y tiene mucho éxito, mucho éxito. Tiene que ser asospérmico total, o sea, no tener ningún espermatozoide para decir que no se puede tratar el factor masculino. Ahora, con los tratamientos que existen, dan muy buenos resultados. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenos días. Tengo una pregunta. Doctora, con respecto al test de SimHanner, ¿se está aplicando a Caña Perú? El test de SimHanner para ver si tiene reacción adversa. Térico espermático. Exacto. Del sermen con el flujo de la mujer, o sea, con la parte ovulatoria. Sí, también lo hacen, también lo hacen, pero ya menos, ya menos con todos los tratamientos más modernos que hay sobre reproducción asistida. Ya no es como antes, que no teníamos tanto el ICSI, las inseminaciones. Ahora ponen hasta una copa en el cuello del útero, donde ponen el óvulo y el espermatozoide juntos, y eso mejora la velocidad de que estos lleguen juntos a la cavidad uterina. Entonces ya se ha dejado un poquito de lado, ¿no? Pero es para ver ahí si hay rechazo, si hay rechazo con la parte espermática del varón. Sí, también lo usan los infertornos, pero ya menos, ya menos. ¿Ninguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces hemos terminado por el día de hoy. Les agradezco mucho su paciencia de estar acá conmigo conversando sobre ese tema, y ya nos volveremos a ver en la próxima clase teórica. Muchísimas gracias. Gracias, doctora.